El Pago de TBC Con respecto a la diferencia que ha habido en lo que es a su percepción que oscila entre 200 y tantos, 300 y tantos pesos Ella se compromete a que una vez que aquí sus compañeros le harán llegar, digamos, la copia de un talón de cómo cobraban antes y cómo cobran hoy Para ver en qué concepto es en el que hubo esa diferencia que les impacta en el ISR Ella tiene a bien, junto con la Secretaria de Finanzas, que se acaba de retirar por aquí Hacer un cálculo cuánto le impacta al Estado y la intención de cubrirles esa parte Que no serían 300 pesos, sino un poquito más Porque si solamente les ponen los 300 pesos, les vuelve a impactar en el ISR y otra vez les da otro bajón Entonces, estamos hablando de esas cuatro cosas La regularización de la nómina con respecto a fechas Para que ya no estén cobrando cada mes o cada mes y medio Entonces, ese es el compromiso número uno La regularización de sus pagos, la regulación de la nómina Creo que lo feo ya pasó, que es enero, febrero Ya está el depósito de hoy para que se disperse hoy a más tardar mañana Nos dieron por allá conocer las fechas En lo sucesivo estaremos prácticamente pagando en los términos que marca la ley Que es prácticamente el día 15, el día 30 Ese es el primero, entonces dijimos El otro es el pago a TBC entre hoy y mañana Y hasta ahí el depósito de la parte federal Se complementa con lo estatal El pago de ENSAP en un máximo de dos Con mucho, tres días También, ahí está el tercero Y con respecto a la regularización de esos famosos 300 pesos Hay el compromiso de que en una semana Es decir, el próximo lunes La gobernadora se va a reunir con los compañeros Ya previamente harán llegar lo de los comprobantes de pago Para ver dónde está la diferencia Y el compromiso de regularizar esa parte Para que no pegue en el bolsillo Son los cuatro compromisos Cualquier duda, cualquier aclaración Los compañeros aquí estuvieron Lo mismo que escucharon ellos es lo mismo que escuché yo Los planteamientos los hicieron ellos La respuesta fue muy puntual la gobernadora Y repito, en términos generales Ella está diciendo Estamos buscando el como si Somos aliados Somos parte de un mismo equipo No es como antes Los trabajadores contra el gobierno O el sindicato contra el gobierno Estamos hablando De que somos parte de un mismo equipo El compromiso con nosotros Es rendirle buenas cuentas A los jóvenes estudiantes De nuestro estado A la sociedad en general En esa parte creo que estamos todos en la misma sintonía Los compañeros aquí están Si le eché de más o si le eché de menos Aquí están Aquí está con nosotros La doctora Mirna Que es la directora de Educación Media Superior y Superior Que también fue muy puntual En cómo traía la radiografía Con respecto al convenio Con respecto a los pagos anteriores Y todavía más hacia atrás Y cómo Sí se quiere llegar A que esto se destrabe Y como decían sus compañeros Que no se tenga que ver El mismo problema Cada año Cada año Cada año También en esa parte Se platicó Y se trabajó Esa es la información que tenemos Cualquier duda Cualquier comentario Aquí están sus compañeros Que estuvieron dentro de la reunión Yo les dije a sus compañeros Que no vamos a repetir Las dos horas de adentro Lo que quieran preguntar Aquí están los compañeros Es una petición Oiga profe Hay maestros que sacamos cata De crédito hipotecario Hoy te lo vamos a tratar Ya es el tema O sea todo lo demás Vamos a comprender Prácticamente El doble timbrado De eso no se habló Se habló De los rubros esos Ustedes sí saben De qué nos están golpeando Despensa Material viral Sí Hoy te vamos a comentar Quiero decirles Que sus compañeros Si alguien tiene información Son sus compañeros Nos contrataron Hasta el último ringón De la casa La gobernadora Yo le agradezco Que nos dio Prácticamente un resorte De dos horas Y la verdad es que Para agarrarle a la gobernadora Dos horas Está bien trabajoso Los compañeros lo consiguieron Tuvimos una plática No fue una plática De piras y tirones Y de jaloneos Fue una plática muy cordial Y lo dijo Desde un principio La gobernadora Estamos buscando Entre todos El cómo Sí Estos cuatro puntos Que estamos Digamos en lo inmediato Pero además Sus compañeros Hablaron De cuestiones anteriores Hablamos del formato Único de personal Hablamos de la cuestión De Fobiste Hablamos de los descuentos De ICE y Fobiste Sus compañeros Tienen material Para informarles ¿De qué a las cinco? A casi No, a dos horas La gente que se refiere El secretario La doctora Mierna También Por parte de ellos Hay buena voluntad Y disposición Y comentarles Que se firmó Una carta De intención Donde el gobierno Del estado Se compromete En un tiempo O por lo menos En este sexenio A regularizarnos Y a ver la cuestión De emigrar A otro modelo Compañeros Ahí está Para que estemos Mucho mejor Ahorita Todos los demás temas En específico Aquí está una comisión Somos parte de la comisión Para darles la demás información Muchas gracias Y vamos a ver Vamos a ver El próximo lunes Tenemos una nueva reunión Ahorita va Memo Va a ser el vocero Ahorita va a decir Los pormenores Bueno Como escucharon Al secretario Sí fue una reunión De trabajo Extensa Ahora sí Que no nos quedamos Con nada Le dijimos Todo lo que le teníamos Que decir Y que eso Pueden estar seguros Por algo nos agradó Que fuéramos 10 Los 10 hablamos En cierto momento No lo repetimos Le dijimos Todo lo que le teníamos Que decir Respecto de las irregularidades De los dos subsistemas Ellos hicieron Por su parte La explicación Administrativa De por qué Se quiere hacer Ese doble timbrado Yo lo que destaco Y si me lo permiten Así en sentido general Es que Está Y el compromiso Del próximo lunes Para hacer otra reunión En la que esté también La gobernadora Y a la cual vamos a llegar A la cual vamos a llegar Ya con más Digamos Armas Digamos De alguna manera Más elementos Esa es la palabra correcta Para demostrar Precisamente Y justificar Que hay muchas irregularidades En el sistema En los dos subsistemas Los vimos de alguna manera Al principio Como que nos hicieron Un ofrecimiento Que no Que no nos gustó Y que fue el hecho De que solamente Fuera a los seis años De este gobierno Nosotros argumentamos Pues que queremos Una regularización Permanente Definitiva Definitiva Exacto Que no tenga que estar Solamente por su sexenio Y se van ellos Y luego los que siguen A ver qué hacen Entonces Accedieron a ello Por lo tanto Entonces efectivamente Para trabajar Esa regularización De fondo Y permanente Es que se van a hacer Estas mesas De trabajo Vimos apertura De parte de la doctora Mirna Que es la directora Del nivel Mostró ahí Su justificación Respecto de por qué Están De alguna manera Pagando Dice ella Que extraordinariamente Un monto más Igual los de Telebachato Tienen así como Ellos fueron los que Iniciaron esta parte De la mesa Porque son los más Afectados ahorita Exacto Pero sí Aquí la cuestión Es que yo Yo destaco Que ya hay una apertura Y un diálogo directo Se le dijo Que precisamente Queremos privilegiar La formalidad En la comunicación Yo celebro Que la verdad Maestra Mi respeto Porque decirle Frente a la autoridad Que no está siendo formal Requiere mucho valor Yo te lo reconozco De verdad Tienes los pantalones Bien puestos Compañera La verdad Y les digo algo También hago un reconocimiento Porque la gobernadora Nos pidió disculpas La gobernadora Y la secretaria Perdón La directora De educación Pero las dos Dijeron Disculpenos No va a ser así Nos sentimos atendidos Sabemos que esto No es algo Que ya salimos Y ya así Todo va a ser resuelto Compañeros Sabemos que no es así Que es paulatino Y que los verdaderos Cambios de fondo No llegan rápido Ni fácil Y de hecho Les invitaría Que cualquier persona Que les diga eso Por supuesto Que les está mintiendo Le dijimos Que estamos hartos De que nos estén mintiendo De manera sistemática Durante las administraciones pasadas Se vieron abiertos A escucharnos A incluirnos Dentro de estas mesas de trabajo Para que desde nosotros Como docentes Como trabajadores Escuchen lo que está pasando Y lo que necesitamos Para que cambien las cosas Se vieron todos Y cada una de las cosas Maestro Se vio Por ejemplo Que en el caso de EMSAT Nosotros hemos detectado Irregularidades No se nos pagan Prestaciones que están Presupuestadas Desde hace muchos años En el caso De los telebachilleratos También Ese doble timbrado Que se va a buscar Se negó No se Me equivoco No se va No se va a aceptar Los maestros Los cinco maestros De telebachilleratos No se movieron No lo aceptamos No aceptamos El doble timbrado Vamos a buscar ¿Cómo le hacemos Para que se respete El sueldo? Entonces la gobernadora Se hizo para atrás Y dijo Ok Está bien Vamos a Denme chance De cómo se le hace Y cómo sí Por lo cual El secretario no mintió Dijo Dijo lo que la gobernadora Manifestó ahí Para que se le respete Nunca se nos pidió Que nos grabáramos Nunca se nos pidió Que nos tomáramos Nos entramos sin celular Estamos diez testigos De parte de nosotros Nos ha atendido también La secretaria de finanzas Para ver la vialidad El impacto presupuestario Pero me quedo yo Y si me lo permiten Con el último resumen Efectivamente Nos firmaron un documento Nuestra señora Gobernadora Lo muestro Que venimos preparados Ahí está Firma de gobernadora Bravo compañero Una carta de intención Compromiso de transparencia Compromiso de regularización Permanente No más de Y participación en una comisión de transparencia de maestros Que no nos dejen fuera No se va a hacer en lo oscurito En una oficina Y a ver qué cuentas hacen ellos Firmado por la gobernadora En seis tantos Firmado por secretario de educación Firmado por secretaría de finanzas Firmado por la doctora Que es la directora del nivel Y dos maestros Uno de ensayo Y uno de telebacheras Ahí está compañeros Es un documento Que finalmente Yo coincido con la gobernadora Dijo Vamos a seguirnos reuniendo Pero pues cada que nos reunamos Van a ser No le dije no Es que esto es para nuestros compañeros Que están allá afuera Que tienen horas Allá esperan A ver qué les vamos a decir Porque efectivamente La intención es una cosa Pero a ver Hay que firmarlo Pues aquí está compañeros Tenemos un documento Compañeros Nada más No bajemos la guardia En dejar de venir La comisión tiene poder Dentro de Porque ustedes están aquí afuera Así es Mientras más gente Estemos aquí afuera Y no dejemos De apoyarlos Ellos van a tener poder Allá adentro Por favor No dejen de venir Traten a más gente Traigan más gente Este Más compañeros Por favor Por parte de la bachillería Pero no sé si quieren decir algo Pues así están ya Lo de los acuerdos La verdad Se trató Todos los temas Que ustedes nos hicieron llegar Se hizo Y sí Como dice el compañero Vemos No se bajó No se bajó Por así que la guardia Ante ninguna situación Expusimos todos nuestros puntos Acerca de por qué Sobre todo También se nos hizo El compromiso De que sí se nos va a entregar El convenio 2022 Para saber Cómo viene Ahora el monto Para telebachillerato Y por eso Saber Bueno Qué estaba pasando Ante esa disminución Que nos comentaban Que era el ISR Y entonces se va a ver La solución Para que quede Por lo menos ahorita Mientras se ve Presupuestalmente Que sea como el mismo monto Y posteriormente Pues ya se verá eso Nos decían también Del hueco De las finanzas Que creo que ya nosotros Hemos visto Que desde hace más de dos años Que no se nos pagaba Lo del listo Lo del coviste También ya lo traen ellos En control Dicen que están viendo De qué manera Se puede solventar Ese monto A quienes nos acercamos Con él Al último momento Le dijimos Que ya sabía de esto La maestra del Pira No estamos haciendo nada Este Que sabemos La participación Del gobierno federal En todo esto Entonces La gobernadora Hizo De alguna forma Una recapitulación Respecto de su compromiso Para que se arregle Que saben que Si nosotros no somos Nosotros nada más 255 maestros Somos los que damos clases Con las personas Que más lo necesitan En comunidades rurales El maestro Nacho Quiere decir algo también Sí compañero Yo también Comentarles Que todavía hay muchas dudas Estamos hablando Nada más de forma genérica Pero cada uno de los temas Vamos a ir desahogándolos Conforme vayan pasando La semana Los días Y vayamos teniendo reunión Con las autoridades Temas como el PUC Que está pendiente también Para ver la credibilidad Del mismo O cómo nos va a resolver La autoridad También la cuestión De los descuentos También del timbrado Que no aparece como Depósito a cuenta Sino que aparece como Pago de nómina Y demás detalles Que estamos Que descuentan O no descuentan Todo eso vamos a verlo En lo particular Y en lo corto Y si alguien también Tiene Aprovechamos Para TBC Y EPSAT Si alguien tiene una cuestión Personal Algún tema personal También lo podemos A su momento tratar Porque aquí están Las personas Que toman Las decisiones En el ámbito educativo En el estado de Colima Y justamente tratamos Punto Muy importante Que vienen siendo Los convenios Que los conocemos A cabalidad Y uno particular Para que en su momento Nos estemos Con las instancias Federales Para que no vuelva a pasar No solamente El retraso del pago Sino que también En su momento Emigrar a otro modelo Que nos permita Tener mucho mejor percepción Y obviamente Estemos más cobijados Como una escuela O como una educación Más formal Más integral Y sobre todo Apoyo tanto Para nuestras comunidades Alumnos Y por qué no Para nosotros Como trabajadores Ahí están Las propuestas La información Que se ha tocado Y falta mucho 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 Pero Como bien lo comentaron Ustedes Y todos unidos Hacemos la fuerza Aquí no hay colores Aquí no hay siglas Aquí todos vamos Uno tras uno Hombro con hombro Y mano con mano ¿Sí? Aquí nadie Es mejor que nadie Si nos dieron la posibilidad De estar el día de hoy Nosotros